Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Tula Rodríguez rompe en llanto y le implora a Magali parar con todo esto. Por favor, para. No tienes idea del dolor de mi hija. ¿Y si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magali, por favor? No me da vergüenza. Tula Rodríguez se dirigió a Magali Medina durante su programa en vivo en En Boca de Todos para pedirle que no dé pantalla la primera esposa de Javier Carmona, Paola Viso, quien la acusa de querer quedarse con el 50% de la herencia del fallecido gerente de televisión. Si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magali, por favor, no me da vergüenza, porque si esto le va a ayudar a calmar un poco el dolor a mi hija, lo voy a hacer. Magali, por favor, para. No tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que está ocasionando esta situación ayer en mi hija, dijo la conductora de televisión con la voz entrecortada y en medio del llanto. Yo aquí viendo mi fecha de nacimiento, porque hay gente que piensa que yo nací ayer. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién dirá la verdad? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.